Música Alarmante deserción estudiantil en Venezuela. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID es una referencia informativa y de estadística de primer orden de servicio de la incidencia pública en Venezuela. Llegó hace un tiempo a arrojar resultados alarmantes con respecto a la educación. 190.000 alumnos abandonaron el colegio entre el 2021 y el 2022. No solo la pandemia llegó a dejar secuelas respecto al entorno a clases 2021-2022, sino que para este nuevo año escolar se estima un gran volumen de niños, niñas y adolescentes que permanecieron fuera del sistema educativo en el periodo. Ahora bien, con los adolescentes que están en periodos de bachillerato y transición de universidad, la razón principal que los lleva a dejar los estudios no solo es el factor económico, sino la poca pertinencia a la oferta educativa. Los jóvenes señalan que prefieren trabajar y llevar comida a sus casas que estudiar. Las razones de los padres y representantes es que no tienen el poder adquisitivo para inscribir a sus hijos en los colegios privados, donde se puede contar medianamente con una educación. Y en los colegios públicos carecen de maestros y hasta pupitres. Sus infraestructuras se caen y sus instalaciones están descontinuadas. Vean usted mismo, esto ocurre en el estado de Zulia. Hay escuelas en el occidente de Venezuela que carecen hasta de estructura. Muchas de ellas funcionan bajo los árboles. Pero, ¿cómo están estructuralmente los distintos centros educativos acá en el occidente del país? Esa respuesta la conoce muy bien el gremio de maestros. De cada 10 planteles, 9 no estarían aptos para ni siquiera recibir a los muchachos. Si no están aptas para los alumnos, menos para los docentes. Y es que precisamente los maestros consideran que su situación es un verdadero problema, ya que ellos carecen de beneficios económicos por ser profesionales de la educación y de sus jefes solo reciben amenazas. Ningún tipo de apoyo. Enumeran cuatro grandes carencias. Estructurales, de servicios y otras dos no menos importantes. Si no hay pupitres y cuatro, si tú no tienes acceso para ir todos los días porque lo que ganas te dura horas. Entonces, ¿cómo voy yo a la escuela? A la escuela no van a ir los maestros todos los días. Pero, ¿por qué razón está sucediendo esto? Que se están dando clases dos y tres veces por semana. Porque con lo que gano, me tengo que dedicar a un segundo oficio. Y eso lo sabe el gobierno, lo sabe el Estado venezolano. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la crisis se está ocasionando desde hace unos años que las personas que no tienen trabajo fijo se dediquen a reciclar el metal y lo sacan de donde pueden. Cuando en las comunidades ya no hay casas abandonadas por las familias que migraron, buscan en otros espacios y las escuelas. Son desde la pandemia el objetivo más recurrente. Ahora están los chatarreros. Y todo lo que puedan sacar, ventiladores, aire acondicionado, cableado, tubos de agua también. Hay maestros que son versátiles por no decir que se dedican a lo que pueden para sobrevivir. Eugenia se graduó en 2006 y desde hace 16 años da clases en la Escuela Rafael Urdaneta para Niños Trabajadores de Maracaibo. Un colegio que por cierto no tiene electricidad desde hace 8 años por la falla de un transformador de energía. Eugenia nos cuenta cuánto cobró recientemente. Lo que me pagaron fueron 124 bolívares. ¿Quién sobrevive con eso? Digamos que nadie. Tiene un hijo adolescente al que debe educar. Por eso da clases en su casa a niños de 3 a 6 años. Entonces para poder comprarle uniforme útil tuve que hacer otras actividades fuera y extra de la escuela porque eso no me da. Hay maestros, taxistas, albañiles, choferes, electricistas, esteticistas. Ningún oficio es malo mientras sirva para alargar el presupuesto y garantizar primeramente las tres comidas. Varias de sus compañeras del colegio hacen de todo para mantenerse ellas y a sus familias. Tengo otra compañera allá que ella tiene una mesita de golosinas en frente de su casa también para poder subsistir porque este sueldo de verdad que no nos alcanza para nada. Son situaciones que se repiten por todo el territorio nacional ni el centro del país. Por más burbuja que sea se escapa de esta realidad. Otro motivo es que no tienen herramientas básicas para estudiar. No tienen libros. La lista escolar y los uniformes son impagables. En el estado de Táchira es otro reflejo de preocupación. Veamos. Dayana, justamente por la crisis económica y educativa que se vive en Venezuela, los docentes han debido encontrar otras fuentes de ingreso para poder sobrevivir. De lo contrario, morirían de hambre. La precariedad de la educación venezolana obliga a los profesores a tener trabajos complementarios. Este es el caso de la profesora Teresa Remolina, que además de dar clases es secretaria en un consultorio médico, porque su sueldo como profesional es insuficiente para mantener a sus dos hijas menores de edad. De verdad, mi sueldo de docente es de 13 dólares. ¿Qué te puedo decir? De repente, para la cena del día que cobro. Para eso es lo único que alcanza. El sueldo es tan bajo y la crisis económica tan fuerte, que aunque la docente tiene un segundo trabajo, debe priorizar en qué gastar sus sueldos. Si hay para comer, a veces, por ejemplo, tú tienes para comer, pero no tienes para tú, ni siquiera para tus cosas personales. Así como los maestros la pasan mal por sus bajos sueldos y las pésimas condiciones de las estructuras de las unidades educativas, los estudiantes también son víctimas de la situación actual de Venezuela. Hay muchos niños que están solos. Hay muchos niños que están con sus abuelos, con sus tías, o algunos hasta los dejaron con sus vecinos. Y entonces, de alguna manera, en este momento, hay niños que su representante no les puede ni siquiera para el pasaje. Entonces, también, el problema de desnutrición. Hay niños que de repente se acuestan sin comer. Hay niños que yo llego a dar clase, porque yo siempre trato de estar allá, de dar clase en las primeras horas de la mañana. Y hay niños que a la cita y me dicen, profe, puedo desayunar. Y yo les digo, sí, desayune. Porque yo, de verdad, yo no sé en qué condición se acostó ese niño. Aunque el Estado venezolano dice que garantiza la alimentación de los niños y adolescentes en las unidades educativas, a través del programa de alimentación, lo que ofrecen no es nada balanceado y mucho menos suficiente. Y el almuerzo, pues, algunas veces lo hay en la institución. No es siempre, pero sí en su mayoría. Y aparte, pues, lo que el ministerio o lo que el PAE envía a las instituciones educativas, pues, no siempre es el mercado completo. Hay que colocar a niños. Entonces, todo eso se lo piden a los representantes. Mil pesos, mil pesos, por decirlo de esta manera, aquí en el Estado de Táchira, que se manejan lo que son los pesos. Ellos piden una colaboración para comprar a niños, para terminar de comprar para sal, para otras cosas, para completar el almuerzo a los estudiantes. Y eso todo el mundo lo sabe. Y no solamente en el liceo, es en todas las instituciones educativas. Para la docente oriunda del Estado Táchira, la mala alimentación de los alumnos conlleva a que tengan bajo rendimiento educativo. Hay un niño que se acuesta sin comer, que solamente le hacen el desayuno. Y en la institución educativa le dan su platico de comida, aunque a veces, por ejemplo, no es muy nutricional. Sí, sí, al caso, porque a veces, por ejemplo, le dan muchos carbohidratos. Pero esa no es la idea. La idea es que tenga carbohidratos, tenga sus proteínas y todo lo que realmente debería tener nutricionalmente un estudiante para rendir. La profesora ha impulsado campañas para recibir donaciones de uniformes y zapatos escolares, no solo para sus dos hijas, sino especialmente para niños de zonas rurales, cuyos cuidadores no cuentan con recursos para comprar lo que requieren. También se han hecho campañas en la institución educativa, donde, por ejemplo, la gente que deja su franel, su camisa en buen estado, pues, que la rehusen a otros estudiantes, porque a veces los padres ni uno tiene para comprar. Por ejemplo, sobre todo, los chicos van creciendo y uno tiene que estar comprando su zapato, el jumper o su uniforme, porque él se estiró, a veces es una estirada que... Entonces, el mono educación física, la camisa de educación física, las botas, el jumper o la falda, o en el liceo se utiliza el pantalón, ¿sí? Entonces, pues, claro, de alguna manera, pues, la gente no tiene. Con un sueldo de 13 dólares mensuales, que es el promedio de los docentes, resulta imposible comprar los uniformes de los niños. En promedio, una camisa blanca cuesta 8 dólares, un pantalón azul cuesta 9 dólares, y los zapatos negros pueden estar hasta en 20 dólares. Esto da un total de 37 dólares. A eso se le suma el precio del uniforme de educación física, que puede valer hasta 43 dólares, pues un mono deportivo azul cuesta 10 dólares, una franela blanca 8 dólares y zapatos deportivos hasta 25 dólares. Estos precios fueron calculados en el centro de San Cristóbal, estado Táchira. Sin embargo, pudiese ser mayores en Caracas y otros estados de Venezuela. A mí cuando se me presenta un oficial uniformado, le hago la veña. Me merece mi respeto porque es un trabajador igual que nosotros. Lo que me indigna es que por allí hay unos civiles sacándonos fotos y videos que le siguen a la comparsa a la dictadura cuando su familia está devastada, cuando su familia está... Porque para mí es un delincuente, un delincuente, una persona que le saque fotos a un ciudadano, a un maestro, lo grave como los que están allá, sin previa identificación, es un choro, es un malandro como el que está allá en Gareja. Es un malandro. A los oficiales, mi debido respeto. A las autoridades que están vestidas, que tienen un carnet, mi debido respeto. Pero a mí no me venga a sacar fotos ni videos a una persona que está de civil, además está prohibido. Ante la crisis educativa que atraviesa Venezuela, los docentes no han parado de protestar en las calles para exigir mejoras salariales y en las infraestructuras. Sin embargo, lejos de recibir respuestas positivas de la administración de Nicolás Maduro, han determinado la presencia de civiles que llegan a las manifestaciones a tomarles fotos y videos. Mientras que los policías del Estado realizan la función de acompañamiento la mayoría de veces, los civiles se dedican a dejar registro audiovisual de lo que hacen los gremios educativos. Estas protestas de docentes continuarán durante las próximas semanas. Ya cumplen nueve meses continuos protestando en las calles para exigir mejoras y reivindicaciones salariales.